Buenas a todos, amiguitos buena de la red ¿Qué hacemos, chavalitos Cougar? Aquí estamos grabando otro bug del Far Cry 2 Que será que tiene pocos, la virgen Bueno, voy a presentaros a los soldaditos de plomito Que se arrastran por el suelo tiesos Ahí los llevas ¿Qué te parece? Increíble Van por el suelo ellos solos Y bueno, chaval, les voy a cortar que si no me van a matar Y bueno, ahí los podéis ver No sé a dónde llegarán, pero vamos Van muy a gusto por el suelo, mira Cómo se desplazan Tú, no enseñes la caora, déjate de movidas Bueno, chavales, me están disparando Vamos a cortar Y nada más, un bug curioso, ya los habéis visto Que si lo llego a dejar, tiran más lejos Pero es que están ahí los cabrones Bueno, cuidados en la carretera, como digo siempre Y en breve nuevos vídeos Adiós, chavalillos, buena Y ahora ahí, como se iban deslizando por el suelo Pues Ahí los podéis ver Empotrados contra la pared Temblando Pa' delante, pa' atrás Y se caen Y ahí se asoma un pie Y bueno Y voy a cortar Porque me van a matar Madre, madre Pero bueno Pero esta vena, ¿cómo puede ser? Una cosa es un bug Y otra es esto, colega Ay, ay Estoy sufriendo Mátame, por favor Que estoy sufriendo Bueno, chavales Que me matan Aquí corto ya, definitivamente Hasta luego, Lucas Chavalotes Gracias